Hola mi amigo, bienvenido, bienvenido a tu curso. Hemos visto los tres hábitos de private victory, la victoria personal, be proactive, begin with the end in mind, empezar con un fin en mente y put first things first, priorizar las cosas importantes. Y vimos los hábitos de public victory, la victoria pública, la que involucra a más gente. Think, win, win, pensar gana gana, seek first to understand, then to be understood, pensar primero, buscar primero, comprender para después ser comprendido. Y en esta clase el último hábito de public victory, synergize, crear sinergia. Mira que dice Stephen Covey. La esencia de sinergia es valorar diferencias, respetar las diferencias, construir en las fortalezas y compensar en las habilidades. ¿Qué dice Covey? Yo tengo varias debilidades, tú tienes varias fortalezas. Yo tengo apertura, si tenemos sinergia, yo estoy abierto a estar apoyado en tus fortalezas, para que tú puedas completar la debilidad que tengo. Para que tú puedas, para que yo pueda apoyarme en tu fortaleza. Y viceversa, tú también tienes debilidades que yo puedo complementar, que yo puedo apoyar, que yo puedo dar soporte. Es fenomenal lo que apertura y comunicación pueden producir. Pero para que haya apertura y comunicación, hay dos ejes, cooperación y confianza. Mientras más cooperación y más confianza hay, más cerca de la sinergia, de la conexión estamos. Y ahí a veces pensamos, ¿por qué no estoy conectado con aquella persona? Ah, aquella persona no se comunica conmigo. Aquella persona no confía en mí. ¿Será que tú puedes hacer para comunicarte mejor? Para dar más apertura. Para tener más, para cooperar más con esta persona. Para confiar más en esta persona. La combinación de un banco emocional alto, ¿te acuerdas? Vimos hace dos clases. Buscar, pensar gana-gana y buscar entender primero, crea el ambiente favorable para la sinergia. Para la conexión. Y ahí yo te pregunto, ¿quién es la persona de tu trabajo que tú tienes sinergia? ¿Quién es la persona de tu familia que tú tienes sinergia? ¿Por qué? ¿Por qué tienes sinergia con estas personas? Comenta aquí. Quiero ver tu opinión. Gracias a ti. Soy Felipe Llib. Nos vemos en la próxima clase. El arrojado es el hábito que hace a todos los otros posibles. El arrojado es el hábito que hace a todos losός. El arrojado es la tierra integral. Te esperas. El arrojado con el histórico que hace a todos los otros ocorsos. CC por Antarctica Films Argentina